Buenas de nuevo, aquí estamos con Visish y continuaremos con el siguiente nivel Nivel 6, Salt Mining Site, sitio antiguo de minado y bueno vamos al otro día guardé la máquina que había utilizado No fui muy original con el nombre como podéis ver, le llamé máquina uno De hecho a esta le voy a quitar las bolas estas porque tal como están puestas se caen para adelante y no hacen nada básicamente Steel and Deliver to Iron Ore Steel and Deliver to Iron Ore, o sea me parece que voy a tener que usar Ahora que he grabado la máquina no me va a servir de mucho tener esto Vamos a quitarle el armamento Esto fuera y esto fuera Y lo que sí que voy a necesitar es, creo yo Bueno la armadora se la voy a dejar porque algo me dice que este de aquí me va a pegar algún lanzazo en cuanto pueda Pero, quiero una cosa que he visto que había por aquí que es esto Grabber, grabs anything it touches, o sea, o sea, coge cualquier cosa que toque Entonces, si lo que hago es coger esto Vamos a quitar esto aquí Esto tendríamos que ponerlo Claro, lo que pasa es que quizá lo que hay que hacer es poner aquí un brazo Esto se podía girar, ¿verdad? Esto se podía girar, amigos No, este no era que se podía girar, era este Lo que pasa es que Lo que pasa es que Este se podía girar arriba y abajo Si es que el caso es que en la primera partida que hice Esto Esto Lo que pasa es que Un momento Un momento Vamos a ponerle No, ya lo había hecho bien Ya lo había hecho bien Le voy a poner esto aquí Le voy a poner esto aquí en los extremos Y Le voy a poner el holder este El grabber Aquí Con lo cual Con lo cual Si esto funciona como yo creo que funciona Podré girar a los lados el grabber para pillar las dos bolas estas Porque está claro que esto es lo que tengo que conseguir Vamos a ver si funciona Vamos a darle al play Ay, que vuelco Un momento Un momento Un momento Un momento Vamos a ponerle Algún contrapeso a esto Porque si no De hecho Voy a ponerle a los lados esto Por si Por si Diera la casualidad De que Le puedo Le engancho con esto de aquí Esto es un grabber al completo Vamos allá Epa No pesa suficiente pero bueno Vale Vale Todo esto Lo he utilizado Uy Muy bien Vamos a ver Esto no está funcionando Como yo Lo tenía planeado Y además Me está dando la impresión De que esto de aquí al lado O sea O sea Las bolas están aquí pero no va a ser tan fácil llevárselas Un momento Que lo mismo me estoy complicando aquí la vida Innecesariamente Y basta con Tener Un par de holders estos De hecho Estos Voy a poner Esto aquí Esto aquí Esto aquí Ahora se mira para atrás la máquina Pero bueno Tendré que ponerle algo que compense Un momento Un momento Esto El caso es que tampoco tengo que hablar de que llegue por la altura Pero bueno Igualmente le voy a poner Esto No vaya a ser que caigan delante mío o por lo que sea Y no las pueda coger A ver Se cae para atrás la máquina A ver Casi Casi Parece que Parece que es bastante Inamovible el cacharro este ¿No? Ahora mismo Hay que Ay 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 Que la lío Que la lío Muy bien Muy bien Muy bien Pesa un montón Pesa un montón El cacharro este Esto ¿Cómo lo podemos solventar? ¿Cómo lo podemos solventar? El caso es que es un poco estreca todo esto Pero bueno Ya me refiero A ver Vale Este aquí llega Espera Este de hecho Quizá la voy a liar un poco Bueno, quizá no Seguro que la voy a liar Porque Va a pesar más de un lado que del otro Pues bueno Voy a poner Aquí también Y Esto aquí Y esto Aquí Por aquí Ahí lo voy a hacer Voy a poner un string hinge De estos Aquí también Y si los puedo maniobrar Esto por aquí Y esto por aquí Y esto por aquí Yo creo que esto va a pesar Una tonelada Pero Si es que se va a partir Un momento Un momento Ya sé lo que tengo que poner Un momento Tengo que poner Esto Esto le da resistencia A ver Vamos Madre mía ¿Qué está haciendo? Quiero poner Entre este Y Este Ah ¿Qué pasa? Que tiene que ser un diagonal ¿O qué? Bueno No No es exactamente Lo que quería Pero de hecho Es casi mejor No puedo ponerlo aquí Ah vale Ahora Vamos a ver Avanzamos Avanzamos Ostras eh Va de cuajo el Vale Muy bien Muy bien Excelente O sea Esto puede arrancar de cuajo El Pues vaya Si en vez de ponerle Uno de estos De maniobra Le pongo un Cacho madero Y punto Bueno A ver A veces esto Vale Vamos allá Mira uno No puedo No puedo Poner peso No puedo poner peso Y Se me ha enganchado A la rueda Un Y si Lo único que hay que hacer es empujarlo Porque va a ser que si ¿no? Quizás lo único que hay que hacer es empujarlo ¿Vale? Vamos a poner esto Vamos a poner esto Vale Esto no va a ser una Mayor Obra de ingeniería De la humanidad Pero aquí Esto tiene que funcionar O sea Es el objetivo Espera, espera, que ahora la voy a liar Porque He volcado la máquina Bueno, no ha sido Lo más elegante Pero sinceramente No se me ocurría otra manera de hacerlo Espero que os haya gustado Y ya sabéis, si os ha gustado Like y suscribiros y nos vemos en el próximo nivel Hasta la próxima